El mundo está llorando Con lágrimas de dolor Muy pronto vendrá la paz También la liberación No llores juntos No llores más Que todavía quedan Otros pueblos en la tierra Que todavía quedan O en la tierra El mundo está llorando Con lágrimas de dolor Muy pronto vendrá la paz También la liberación El mundo está llorando Por la mala comprensión Que existen entre los hombres Por la malvada ambición No llores juntos No llores más Que todavía quedan Hombres buenos en la tierra Que todavía quedan Tu encuentro en la tierra Música 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 Música